Lo siento, pero hay algo que aún no he rescatado. ¿Rescató a Woody realmente y a los huérfanos de Woody? ¿O Andy lo imaginó todo? ¿Ya jugaste este? ¿Y es difícil? Sí, es difícil. ¿Pero sabes algo, papi? ¿Qué? ¿Sabes que yo le puedo derrotar al maldado doctor Chuleta Cerdo? ¿Cerdo? No, ¿en serio? ¿Cómo? ¿Querés ver como los más derrotos? Dale. Nuestro primer video. ¿Este es nuestro primer video? Sí. Nuestro primer video es la Play. Sí. No, dejala. 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 ¿Tren a la fuga? ¿Tren a la fuga? Los huérfanos. Los huérfanos. Corre como el viento. Corre como el viento, perdigón. El malvado doctor Chuleta Cerdo. Señor doctor Chuleta de Cerdo. Tengo cuentas que ajustar contigo, Sheriff Woody. Más rápido, perdigón. Debemos salvar el tren ya los huérfanos. Desde que me lo hiciste la última vez. No, 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 no. ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡Estrega especial! ¡El malvado doctor Chuleta de Cerdo! ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡No, también! Puedo ver cómo progresa un accidente de un tren ¡Ay, es perdo! ¡Llegamos! ¡Yeah, perdigón! ¡Llegamos! 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 ¡Llegamos mientras salvas a la fuerza! ¡Gracias por buen trabajo! ¡Llegamos! 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 ¡Aquí está! ¡Mana suerte! ¡Buen trabajo! ¡Boo! ¡Buen trabajo! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! 195 BtS ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un cagrito de perda! ¡Es que no prendes! ¡El mal nunca gan Defense! ¡Vamos! 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 ¡Ven, Capus! ¡Me lo quedaré en un peligro! ¡Esta ciudad es lo bastante grande para los dos, chuleta de cerdo! ¡Vamos! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No estoy rápido, doctor! ¡No me pregunto! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.